Y bien, ahora cambiamos en la información y es que en conferencia de prensa el Ministerio Público detalla la desarticulación de una estructura criminal denominada Yossi. Adelante, veamos. Gracias por la espera y mil disculpas por la misma. Estuvimos algún atraso de último momento. El día de hoy, como parte de la persecución penal que el Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional Civil, hace a todas las estructuras criminales que se dedican al cobro de extorsión y sicariato, que es una consecuencia de esos actos, la Fiscalía de Delitos contra la Vida ha desarticulado una estructura conocida como Yossi. Ok, ahora les vamos a decir cuál es la razón. Les podemos compartir los antecedentes que radican en que el 11 de abril del año pasado se inician investigaciones en la colonia Las Brisas, municipio de San Pedro Ayampuc, Departamento de Guatemala, debido a que en este sector opera un grupo de criminales denominado Yossi, cuyo integrantes se dedican a realizar cobros ilegales principalmente en camiones repartidores de diferentes productos que ustedes han podido escuchar y cubrir las noticias, que ha sido una forma también de operar en contra de estas empresas y obviamente para las personas que los conducen. La estructura criminal se ha determinado por parte de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que ha efectuado cobros ilegales a 11 empresas que reparten diferentes productos y a partir del mes de abril del 2015, han exigido pagos mensuales o semanales que datan desde 150 quetzales o 700 quetzales y han generado en ese lapso de tiempo aproximadamente 216 mil quetzales como consecuencia del cobro de las extorsiones. ¿En dónde operaban? Inicia el procedimiento con un evento que en breve les explicará la licenciada Ambrosio, pero como trabajamos de una manera estratégica para establecer no solamente ese hecho, sino dónde más opera la estructura, se ha podido establecer que trabajan, operan en Las Brisas, en lo de Reyes y en San Luis. ¿Cuál es el modo de operar? Mucho ya conocido por ustedes porque es un modo de operar similar en la mayoría de estos grupos delincuenciales que interceptan el camión repartidor, le piden los números de celular a los pilotos, hay algunas otras ocasiones en donde les han entregado un celular, en esta ocasión es que le piden el número de celular a los pilotos, obviamente el temor por la forma violenta en que actúan en contra de ellos, entregan su número de teléfono y llaman al piloto para coordinar el cobro ilegal, la cantidad, la forma, el lugar en donde van a hacer el cobro ilegal y realizan la entrega del dinero mano a mano y luego va a los depósitos de los bancos del sistema. A continuación voy a dejar para que dé detalles de la investigación con la licenciada Miriam Ambrosio, quien es la jefa de la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas. Buenos días a todas y todos, muchas gracias licenciada Belis. Esta es la estructura que fue desarticulada el día de hoy, pues opera en el municipio de San Pedro Ayampú, en tres colonias. Esta estructura se dedicó a extorsionar a varios negocios y varios camiones repartidores de varias empresas. De los eventos que podemos mencionar es el que se dio el día 30 de octubre del año 2015, cuando integrantes de esta estructura criminal le exigen el pago de extorsión a una empresa de bebidas. Así como se dio este evento, ocurrieron otros eventos a distintas empresas y camiones que ingresaban a repartir distintos productos a las colonias ya antes mencionadas. El evento número dos se da por el delito de conspiración para el asesinato, el cual ocurre el día 28 de diciembre del año 2015. Se tiene conocimiento que los integrantes de esta estructura criminal planificaban asesinar a tres personas. Sin embargo, mediante las coordinaciones que se realizaron a nivel interinstitucional, pues se logró evitar dichas muertes. La Fiscalía, a través de la investigación que realiza con el apoyo del equipo DEIC de Policía Nacional Civil y otras instituciones, pues logra recabar a través de la investigación medios de investigación con los cuales sustenta las indicaciones que se les está haciendo a los integrantes de esta estructura, tales como informes DEIC, informes del registro nacional de las personas, informes migratorios, declaraciones testimoniales, así como declaraciones en calidad de anticipo de prueba y métodos especiales de investigación especial. Los delitos por los cuales se les está imputando los hechos a integrantes de esta estructura son los delitos de conspiración para el asesinato, el cual tiene contemplado una pena que va de 25 a 50 años, delito de extorsión, cuya pena es de 6 a 12 años, así como el delito de asociación ilícita, cuya pena es de 6 a 8 años.